Huelve siempre mi sangre Proyectando mi rabia Nada temeré Esquivando basura Tropezando en desechos Sin retroceder Goma quemada Esquivo el hachazo Te calmo las uñas Y muerdo tus manos Creo que todo depende de mí Creo que estás a punto de sufrir Letras podridas Derribo tu pecho Te calmo las uñas Y muerdo tus sueños Creo que todo depende de ti Creo que estás a punto de morir A punto A punto A punto A punto Demorir ¡Gracias! 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 Gracias.